Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene la de sus sabores, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mí, reña de morir sabe bien que te consentía. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene la de sus sabores, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro. Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mí, reña de morir sabe bien que te consentía. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro. Ay, bien, mi piquito Dios Ay, bien, bien, guarde sus amores Ay, bien, mi piquito Dios Ay, bien, mi piquito Dios